La manifestación viene por nuestro amigo Chejuna, que lo quieren expulsar y eso sin más, nos vamos a juntar aquí todos, toda esta gente que veis, para intentar que no le deporten a él y a ver qué conseguimos con todo lo que estamos haciendo. Si el barrio se está preparando una dinámica a favor de esta gente, intentaremos que gente como él se quede aquí, viva entre nosotros y queremos una chantrea de mil colores, como dice el lema. Chicuona y todos los chicunas del mundo son parte de nosotros y no vamos a permitir que lo que nos arrebate. Este muro popular es solo una muestra del respaldo y apoyo que vamos a dar a nuestros vecinos, con una chantrea de mil colores donde todas las personas sean libres. Chicuona, Aste. Chicuona, Aste. ¡Suscríbete al canal!